Porque es cierto que el gobierno manejó relativamente bien la pandemia y también es cierto que nosotros le dejamos un sistema nacional integrado de salud muy robusto. Pero también es muy cierto que los efectos de la pandemia, el gobierno se está manejando muy mal. Y no lo digo desde el punto de vista de la necesidad de gente que está pasando muy mal. Claro que la está pasando muy mal. Y tenemos que todos rodearlas a esa gente y contenerla. Hoy Daniela me explicaba lo que era una olla, una olla popular. No lo que era, lo que estaba pensando la gente, que si le hablabas de política, le estaba pensando que si quedaba algo, se lo podía llevar para la casa. Estaba pensando en el día, en comer ese día, él y su familia. Pero no lo digo desde este aspecto, que es lógico que la izquierda sea sensible al dolor humano, que ellos lo vean desde otra perspectiva. Pero lo digo desde la defensa del aparato productivo, lo digo desde la defensa de que hizo una inversión, de los sectores como el turismo, que quieren agarrarse la cabeza. Lo digo desde que no se corte la cadena de pago. Lo digo desde poner 300 o 400 millones de dólares más que permitían que muchos de los privados, que parece que el rente estaba ajeno al sector privado, y que nosotros estamos luchando mucho más por ellos de lo que lucha la edad.